Música Perdón, vida de mi vida Perdón, si es que te he faltado Perdón, cariñito amado Ante el alojado Dame tu perdón Jamás habrá quien se pare De amor, de tu alma es mío Porque, todo lo que han sido Es que el amor mío Tenga tu perdón Yo sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Y eres el partido De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión De cargar esa angustia La dicha que se ha cansado Con todo el corazón Que eres tu propia un chía Que eres tu propia un chía Mi pobre corazón A bailar, el suavecito A bailar, la señora A bailar, la señora A bailar, la señora Bientemente, de cura Tú sabes que te quiero, con todo el corazón Con todo el corazón, con todo el corazón De mi única ilusión, de mi única ilusión De mi única ilusión, de mi única ilusión De encargo mis angustias, con todo el corazón Con todo el corazón, con todo el corazón Que es todo lo que hacía, mi pobre corazón Muchas gracias